Hola, yo sé que a todos nos encanta el chisme, yo sé que a todos nos encanta enterarnos de esas partes truculentas de la pesca y el otro día viendo en YouTube algunos vídeos interesantes de peleas en el agua se me ocurrió que podríamos ver un vídeo o algunos vídeos de peleas famosas durante la pesca, durante torneos o durante jornadas de pesca y que reaccionáramos juntos para generar un poquito de debate y compartir opiniones. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con este vídeo que me pareció bastante interesante, yo lo voy a estar viendo acá abajo, ustedes lo van a ver por aquí arribita, me voy a hacer a un ladito para que ustedes lo vayan viendo al mismo tiempo que yo lo estoy viendo y reaccionamos juntos. Bueno, pues ya me hice un poquito aquí de ladito para que ustedes puedan ver el vídeo por aquí, se los voy a tratar de poner lo más grande posible para que logremos ver lo mismo. El primer vídeo es entre el jefe de jefes Kevin Vandam y Mike Yaconelli, para ponerlos un poquito en contexto porque yo podría soltarles así sin más el vídeo y que ustedes sacaran como sus conjeturas y demás pero la verdad es que no es justo y siempre es bueno saber el contexto de las cosas. Este vídeo se subió en el 2014, no sé exactamente qué classic fue, durante un Buzzmaster Classic pero no sé si fue el del 2014 o fue antes y apenas en el 2014 lo subieron, la verdad no sé, pero el caso es que está subido en el 2014 y bueno, es en el día previo a la final, al día final de pesca y para pasar al siguiente corte tienen que quedar entre los 12 primeros. Entonces, en este día de pesca Kevin Vandam está en el tercer lugar, está en un spot de pesca que es como un, me imagino que es como un vado, es algo hundido y pues se ve que le está yendo bien, que le está funcionando el punto de pesca. Entonces, bueno, ya partiendo de eso, vamos a ver. Como les digo, se ve que está Kevin ahí pescando, no está solo, hay otras lanchas ahí alrededor merodeándole, pero lo que dicen es que sí, efectivamente él estaba cuidando su punto de pesca porque le estaba siendo productivo y como les digo, pues tenía que amarrar sus capturas para el día siguiente. Entonces, se ve que llega Mike ya con él. Ahí tengo aquí un rayito de sol, pero bueno, no le hagan mucho caso al rayito de sol. Se ve que llega Mike ya con él y empieza a castear, ¿no? Entonces voltea, ¿no? Kevin como que lo voltea a ver y le dice, este, ¿tú crees que eso es cool? ¿Tú crees que eso está bien? Ya me pasé mejor de este ladito porque sí me está dando el sol muy fuerte en la cara, pero bueno, ahora ustedes lo van a ver de este lado. Este, el caso es que voltea a Kevin y le dice, ¿tú crees que eso está cool? Y como que Mike no lo escucha, ¿no? Y entonces Kevin le repite, ¿te parece cool? Y entonces Mike le contesta, solo dime que me vaya, Kevin, y me voy, no tienes que enojarte conmigo. Y le dice, solamente te estaba preguntando si a ti te parece que eso es cool, porque aparte justo llega y prende una lobina, ¿no? Y entonces Mike le contesta, it's a community hole, es un hole, les digo que se me hace que, no sé cómo llamarlo en español, pero me imagino que es como un baldo, una hundida, un hoyito profundo ahí donde a lo mejor hay una baja de profundidad, lo que se me ha caído, y le dice Mike, it's a community hole, es una zona de la comunidad, o sea, esto es de la zona común, ¿no? De la zona de la comunidad. Entonces Kevin le dice, tú no eres parte de la comunidad. Y entonces Mike le dice, Kevin, por favor, la siguiente, solamente dime, Mike, por favor, te puedes ir a este spot, pero solamente ve, sé bueno, o sea amable acerca de eso, y yo me voy, ¿no? Y le dice, Kevin, yo no fui mean, yo no fui desagradable, yo no fui grosero, ¿cómo es que fui grosero? Entonces Mike prende la lancha, empieza a recoger sus cosas y pues empieza a ir, ¿no? Y entonces Kevin le dice, bueno, como quieras, ¿no? Y Mike le vuelve a decir, sé amable la siguiente vez, y yo me iré por ti, o sea, eso es todo, o sea, sé amable la siguiente vez y yo me voy. Le vuelve a decir, fui amable, ¿cómo, cómo es que fui grosero? Y Mike le dice, come on, man, así como, really? Solamente te pregunté si eso te parecía cool, si eso te parecía que estaba bien. Y entonces Mike se va, como pueden ver aquí, Mike prende la lancha, se va, y Kevin se queda barbuceando. Se ve que no ha tenido, que no está teniendo un buen día, no puedo ver, ¿no? Y pues ya Mike se va, ¿no? Y luego Kevin dice algo que no alcanzo a entender muy claramente, algo de que no sé si dice que no tienen la mejor relación después de eso, o que ellos tienen una buena relación antes de eso. No, estoy muy segura que es lo que dice, pero algo así se queda Kevin diciendo, ¿no? Y bueno, ahí termina la pelea. Mike se va, Kevin se queda, y ahí para todo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes consideran que realmente Kevin fue grosero, que Kevin le faltó al respeto? Desde mi punto de vista y desde la perspectiva del video, se ve como que Mike no está violando en realidad ninguna regla estipulada en un torneo, ¿no? Se ve que la distancia que toma a la lancha de Kevin no es muy cercana ni nada, ¿no? Sin embargo, pues llega y empieza a tirar precisamente donde estaba tirando Kevin y la prueba es que saca una alobina. Entonces, bueno, ahí es como, ¿qué onda con eso? No es como que quién tiene la razón en ese aspecto, ¿no? Efectivamente, yo no siento que Kevin haya sido grosero al principio, pero sí voltea y le dice, oye, eso te parece muy cool, así como, pues como que sí le reclama, la verdad. Y Mike le dice, este, solo sé bueno, la próxima vez dime que me vaya y me voy. Pero a ver, este, imagínense, va llegando, este, Mike, ¿no? Y voltea a Kevin y le dice, oye, Mike, por favor, ¿te puedes ir del punto? Pues igual hubiera sonado como, como grosero, ¿no? O sea, como que, pues simplemente Kevin estaba protegiendo su punto, llegó Mike y, bueno, yo siento que puede ser que Mike sí estaba algo estresado. Pero sí le pudo haber como sacado de onda que Kevin le dijera eso, pero pues yo también entiendo por otro lado Kevin, ¿no? Estaba protegiendo su punto y, este, pues tenía que amarrar el lugar para el día siguiente. Pero bueno, ustedes coméntenme aquí abajo qué opinan, este, quién tiene la razón, cómo ven el tema, este, qué les parece y si les ha pasado, ¿no? A mí, bueno, obviamente a mí sí me ha pasado, enoja mucho, sobre todo cuando es en torneo. Bueno, cuando es en un día de pesca normal, pues haces tu barrenchín y se acabó, pero cuando es en torneo sí sientes que te hierve la sangre. O sea, sí me ha tocado que, que vamos pescando y llega otra lancha y te ven y se te pone enfrente y tú así de, oye, este, mi punta va para allá, o sea, yo estoy pescando para allá, ¿no? O sea, no, ahí sí se me hace como bien mala onda, si ven que estás haciendo para allá, este, pues que llegan y literalmente se te metan al punto. También me ha tocado que lleguen y no, este, pues no consideren la distancia entre lanchas, o sea, nos han tocado muchas cosas. Sin embargo, pues la verdad es que yo nunca me he atrevido a decir nada, a pesar de que, pues la verdad es que sí da bastante coraje, ¿no? Cuando estás cuidando tu punto o cuando es el primer día de torneo y te fue súper bien en el primer día de torneo, y al segundo día de torneo llegas a tu punto y ya está todo mundo ahí, es como, ¿no? ¿Te parece cool el día que viene? Entonces, pues bueno, ahí no sé quién tiene la razón, este, pero entiendo, entiendo a Kevin, ¿no? A pesar de que yo soy súper fan de Maquia con Eli, me encanta Maquia con Eli, como pesca, su actitud, este, sus técnicas, me gusta que pesca todas las especies, me gusta que es muy, eh, muy amigo con sus fans, es como buena persona, entonces, este, ¿no? Ahí como que, creo que exagero un poquito Mike, pero bueno, vamos a ver la siguiente. Ok, en este segundo video es un torneo de la FLW y estamos viendo a Anthony Gagliardi, que la verdad yo nunca había escuchado de él, vamos a poner a investigar bien quién es, este, que llega a un spot de pesca igual, ¿no? En un lago y se encuentra con este señor que está justo pescando en el punto al que él iba a llegar, ¿no? Y empiezan a hacerse un poquito de palabras. Él llega a donde quería empezar a pescar y está un pescador que no está dentro del torneo, ¿no? Es una persona de ahí, de la comunidad, yo que sé, que está simplemente en un día normal de pesca. Y entonces el señor empieza a reclamarle a él que le está enseñando, le dice, ahora ya le enseñaste a todo mundo, a toda esta gente, dónde está el punto de pesca, ¿no? Y le dice, ese es el problema, le estás enseñando a todo mundo dónde está el punto de pesca, ¿no? Y el señor le está reclamando. Y pues él le dice, o sea, pues yo solamente estoy tratando de hacer lo que hago para vivir. O sea, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? En Estados Unidos ser profesional de la pesca es vivir de la pesca. Realmente es una profesión, por eso son pros, porque son profesionales de la pesca. Ellos realmente pescan para vivir. No es que vendan señuelos o guíen o no, pesca para vivir, pescan torneos para vivir. Entonces, este, le dice al señor, oye, pues, o sea, el señor le empieza a reclamar como ya les dije. Y luego él le dice, oye, yo solamente estoy tratando de hacer mi trabajo para proveer a mi familia. O sea, y el señor le contesta, este, consíguete un trabajo y trabaja como todos los demás, como toda la demás gente, ¿no? Y él le dice, ¿sabes qué? Está bien, yo no voy a discutir esto con ti. Yo imagino él como profesional, a medio torneo, llegar a su punto y encontrarse con esta persona que encima de que no lo deja pescar su punto, le empieza a echar bronca. Es como, no, a mí me suena más a que está el señor este como enojadito con la vida, o le gustaría ser profesional de la pesca, o tal vez vive en la zona y siente que el lago le pertenece y ahora está enojado porque ahora todo el mundo ya sabe dónde es el punto bueno, yo qué sé. Pero si tú sabes que este otro chavo está compitiendo en un torneo donde puede ganar una buena cantidad de dinero, porque es que aparte se ganan buenas cantidades de dinero y tiene como buenas oportunidades, ¿sabes qué? Te mueves, bueno, eso haría yo, ¿no? Yo me muevo y dale, o sea, pesca y mucho éxito y que te vaya muy bien, o sea, por buena onda, por solidaridad entre pescadores. ¿Yo qué pierdo? Un día de pesca X, o sea, hasta me quedo ahí a ver cómo pesca, pues si es un profesional, me quedo a prenderle, ¿no? Pero bueno, pues el señor estaba como enojadito con la vida y ya está bronca, le he hecho. Ok, la siguiente desgreñada es entre Drew Benton y Scott Martin. Resulta que no solamente están pescando la misma zona, no solamente están pescando el mismo bracito, sino que aparte están pescando el mismo muelle, el mismo, sí, muellecito, este, donde ponen las lanchas, ¿no? Están exactamente en el mismo lugar. Drew Benton y Scott Martin. Entonces, él le dice, ¿sabes qué? Este, ven y pesca a mi lado. O sea, de verdad, yo no tengo ningún problema. Y entonces empieza a reclamar, oye, estás exactamente donde yo debería estar. Entonces empiezan a discutir, ¿no? Y él le dice, ¿sabes qué? Yo las vi ayer acá. Y le dice, más bien, tú me viste a mí aquí, y por eso estás acá. Tú estabas allá en aquella parte. O sea, están discutiendo, porque, pues, él le dice, yo he estado pescando aquí, ¿no? Yo he estado aquí primero. Le dice, yo quería pescar exactamente en el muelle, yo quería pescar acá y acá. O sea, como que ir recorriendo toda esa zona. Y le dice, estás tirando atravesado y entonces ya no me dejas como nada que hacer, ¿no? Me estás atravesando tu línea, no puedo hacer nada. O sea, como que yo pienso que él quería como ir pichando o algo así. Digo, no sé, ahora vamos a ver ahorita. Es también de la FLW. Le dice, es el último día del torneo y ahora pues... Entonces, Scott le dice, ni siquiera has pescado acá. Y él voltea y le dice, Scott, ¿has estado pescando acá? Scott está muy molesto. Le dice, yo también pesqué aquí la segunda semana. O sea, la discusión es porque Scott le dice, oye, yo ni siquiera te había visto pescando aquí. Y tú estabas pescando allá, te viniste para acá porque me viste acá. Encima estás tirando atravesado. Yo ya no puedo hacer nada. Es mi segundo día de torneo y ya no puedo hacer nada. Y estás acá porque me viste acá. Y entonces Drew le dice, no, oye, si he pescado acá, la segunda mañana estuve aquí. Y toda la discusión es por eso, ¿no? Le está diciendo, tú eres un buen pescador, entonces ven y sácame los pescados casi casi de encima, ¿no? O sea, pesca arriba de mí. Tú eres un buen pescador, hazlo. O sea, prácticamente diciendo, no me voy a mover. Le dice, no, no te voy a negar que los pesques, solamente pues relájate, ¿no? ¿Todavía tenemos bastante tiempo para pescar? Pues Scott le dice, no, así no es como funciona. Drew le dice, ok, Scott, es tu punto de vista y la verdad no voy a discutir por eso, ¿no? Así lo ves tú, ok. Y entonces ahí sí hay como una faltita de respeto, ¿no? Le dice, you are a crybaby, este, según yo tengo entendido en Estados Unidos y te dicen eso, pues que eres como un, pues sí, un chillón, ¿no? Estás haciendo un berrinche, ¿no? Este, you are a crybaby, pues sí es como, oye, bueno, ¿no? Y le dice, no estoy llorando, estoy enojado, que me lleva pifas, o sea, amar, es que estoy bastante, bastante enojado, estoy muy enojado. Es el último día de torneo, aquí pesqué ayer. Y te pones exactamente dónde estaba mi lancha. Se queda. Está muy enojado, así que, bueno, Drew se va, prende la lancha, se va, y se queda Scott, despiporrando, cosa y media, ¿ok? No te funcionan aquellos árboles, entonces vienes y usas mi punto, estás aquí porque me viste, y bla, bla, bla. Pues ya dicen, ¿no? Pues voy a tener que lidiar con esto, pues, ya que. Ok. ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron? Híjole, es lo mismo, ¿no? Que veníamos platicando de Mike y de Kevin, es que, pues bueno, para empezar, los puntos, pues no tienen dueño, ¿no? Normalmente los lagos, las presas, pues son de todos, ¿no? No puedes decirle a alguien, no eres de la comunidad, si es que estás pescando mi lago. O sea, yo no puedo ir a Simapán y decirle a alguien que viene de Tabasco, no eres de la comunidad, no puedes pescar este punto, eso se me hace bastante fuera de lugar. Pero también entiendo la frustración de los pescadores, ¿no? También entiendo la frustración, por ejemplo, de Scott, que dice, oye, es el último día de torneo, yo he estado pescando aquí, llego a mi punto y estás tú. Pero su argumento es que él lo había estado pescando y Drew había estado pescando en otro lado, ¿no? Entonces, pues no sabemos bien el contexto, no sabemos si es verdad, pero, bueno, la forma en que reaccionas, yo creo que te influye en el resto de tu jornada de pesca. O sea, si tú, por ejemplo, en este caso, Scott le dijo, estoy muy, muy enojado, estoy que me lleva pifas, ¿no? Bueno, no dijo así, pero, bueno, traducción al mexicano, sería estoy que me lleva la tu, ¿no? Entonces, te quedas yo que siento con eso. Y yo sí creo que en la pesca lo emocional tiene demasiado que ver. O sea, sí está, la mente te puede llegar a ganar bastante. Si tú estás enojado, si tú estás triste, o si tú estás pensando en otras cosas y no estás realmente enfocado, sobre todo en un torneo, ¿no? Como que cuando es un día de pesca hasta te sirve para relajarte. Pero cuando es un torneo, si caes como que en esos juegos mentales o como que en esas cosas de enojarte o frustrarte, sí puede afectar tu desempeño en el agua. Bueno, este, ¿qué hacer en estos casos? No sé, como les digo, finalmente son torneos importantes en donde se juegan grandes cantidades de dinero. O sea, volvemos a lo mismo, son profesionales de la pesca que viven de pescar. Que están, ¿no? Es como, no sé, se me figura que un arquitecto va y ve el diseño del arquitecto, del diseño arquitectónico de otro y luego lo replica, ¿no? Este, una calle antes. Y entonces, pues lo perjudica económicamente o lo perjudica en muchos aspectos. Es como lo mismo, ¿no? Son profesionales de la pesca que están defendiendo tanto sus títulos como su trabajo, como las responsabilidades que tienen con sus patrocinadores. Hay mucho en juego. Entonces, yo podría llegar a entender las reacciones, pero, bueno, o sea, esa es como bien dijo ahorita el Drew. Bueno, es lo que tú ves, es tu perspectiva. Yo no la puedo modificar, igual no sé ustedes qué opinan, qué piensan. Se ponen buenos los catorrazos, las desgreñadas, los cañazos. Y, este, es interesante ver eso, ¿no? Y finalmente vemos a los profesionales, pues, como seres humanos, ¿no? Como simples pescadores mortales que somos todos a los que se nos puede ir, este, la pinza, como dicen los españoles, un ratito y, pues, perder la compostura, ¿no? Este, ¿qué opinan? Déjenme aquí abajo sus comentarios, qué opinan al respecto, qué opinan de esas tres peleas. La que se me hizo más injusta fue la segunda, donde está simplemente este señor queriendo echar bronca porque sí. Este, pero bueno, todas tienen un poquito de, de, de hilito para desenredar. Y, pues, nada, espero que este video les haya entretenido. Espero que sea muy bueno el debate en los comentarios. Y, pues, nada, nos vemos en el agua. Bye.